¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana, 13 de diciembre, el dólar inicia la semana al alza debido a que los inversionistas se están preparando para conocer la última decisión del año de política monetaria de varios bancos centrales. Por su parte, en la sesión overnight, el peso sport alcanza un mínimo de 20,85 y un máximo de 20,96 y a la apertura opera con una depreciación de 0.1% en torno a las 20,85 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20,78 y una resistencia en 21,05. Y esta semana conoceremos con información económica en el ámbito local. El evento más importante ocurrirá el jueves, que es el anuncio de la decisión de política monetaria de Banco de México. El consenso de analistas espera una subida de la tasa de interés de referencia de 25 puntos base, aunque algunos estiman que podría ser de hasta 50, debido a que el panorama inflacionario se ha deteriorado de manera más acelerada en los últimos meses. Por otra parte, el viernes, México publicará los resultados de su última encuesta de expectativas económicas del año. Y en el entorno internacional, la atención estará en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles, para la que esperamos que se anuncie una aceleración del daybreak. Recordando que la reducción de la compra de activos inició el mes pasado con 10 mil millones de dólares de bonos del tesoro y 5 mil millones de bonos respaldados por hipoteca. Del mismo modo, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el de Japón, el de Suiza, Noruega, Turquía, Rusia y Hungría, también tomarán decisiones sobre su política monetaria. Además, los PMIs de diciembre de Estados Unidos, Reino Unido, la Eurozona, Japón y Australia darán una idea sobre el estado de la economía mundial. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Shannon Firos y soy su directora de análisis en Monix.